Un momento de tensión fueron las vividas por la comunidad del Corregimiento del Centro en la noche del domingo. En el instante se escuchó un fuerte estallido que los alertó sin poder dormir a los habitantes de este sector. Aseguran que se encuentran en una bomba de tiempo debido a las tuberías de producción que pasan por debajo de las viviendas, ocasionando un peligro para la comunidad. Estamos en una bomba de tiempo, porque imagínense, hay toda la tubería por debajo de las casas. La impresión fue duro, la explosión fue durísimo, como era que las tejas se alcanzaron como un temblor, bravo, la situación fue brava. Hoy los residentes de la vereda Planta Nueva hacen el llamado a las autoridades para que hagan presencia en este lugar, debido a que tienen temor a que vuelva a suceder. Ahí sigue como más, o sea, porque es que a veces como más seguridad, más atención a la... Porque a veces llama uno, a veces pasa algo en la vereda, se llama y siempre llega la policía tarde, siempre llegan después ya, como dice uno, a lo último ya. Entonces ahí, no sé, como más seguridad para las comunidades y como para una, para nuestra familia, estar más seguro. Más aparición de las autoridades, ¿no? Si estén más pendientes del ejército, la policía, que pasen más revistas, estén más pendientes a que no suceda ese tipo de cosas. Hasta el momento, el equipo de la estatal petrolera se encontró en el sitio por varias horas junto con el Ejército Nacional y la policía para garantizar la vigilancia y monitoreo de este lugar. Así mismo, se dio aviso de los eventos, que afectaron más de 9.000 metros cuadrados de terreno seco, vías de acceso y bajos inundables. No afectaron fuentes hídricas y su recuperación ambiental tomará más de un mes. ¡Gracias!